Un hombre de 62 años de edad y quien respondía al nombre de Víctor Manuel Rodríguez fue muerto por desconocidos en zona rural de Yondó, Antioquia. El hecho criminal fue cometido en el corregimiento San Miguel del Tigre cuando la víctima en horas de la noche se desplazaba con un familiar en motocicleta siendo interceptados por hombres armados. Rodríguez era un hombre dedicado a labores del campo y al no hallarle los sujetos pertenencia de valor fue acribillado. Se dice que los delincuentes suelen cruzar una cuerda como retén de allí que desde el mes de octubre se vengan repitiendo estas actuaciones delictivas. El oxiso presenta varios impactos de arma de juego. Fue remitido al hospital de Yondó. De su familiar no se tienen noticias.